Hola amigos los canarios, hola mi Youtube, que tal, como estais, espero que bien, como siempre, aquí estamos ya empareando un poquito los paros, es decir, todavía no he seleccionado los paros de concurso, porque van a ir a concurso todavía, pero estamos que liados un poquito aquí, lo que nos bombadilla, ya sabéis, lo que vale como padre, pero no vale para concurso, por ejemplo, este de aquí, la cola roja, para sobreaños, un martillado, aquí tenemos otro, ahí, aquí tenemos la hembra, otro por aquí, otro por si intenso, Llego la hembra y ahora está un poquito así quitado, pero así vamos a empezar más o menos a emparejar, ¿por qué estoy empareando? Pues literalmente no tengo sitio, es decir, si yo tuviera que una bola de erogar, yo tuviera todas las hembra ahí, todos los machos individuales, pero es que no tengo sitio, los paros de tienen que adaptar a lo que nosotros tengamos, y aquí estamos liados, estamos liados porque es que no paramos, ¿cómo estamos empezando a emparejar? Pues muy fácil, machos en tu sitio y después somos hembras, toda esta hembra, por ejemplo, a ver si me podéis ver, estos son machos, hembras que no valen, todos estos de aquí son hembras sobrantes, todavía tampoco hemos contado de concurso, para los de alguna parejita, para que tenga que venir, además, que los compré por aquí, y todo esto de aquí, si está esa, por ejemplo, esta no, esa tiene dos hembras, te deja de una hembra, y nos queda un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, siete aquí, que estará aquí la hembra de mientra, y eso y el hueco aquí, que está también, y todo buscando, buscando ya los huecos aquí, porque están aquí los paros más o menos, y que se emparejen, no tienen luz natural, o no tienen luz natural, se les dice, perdón, tienen luz natural, pero tienen luz artificial, que ya hablaremos de la hora de luz mañana, posiblemente mañana, termina más o menos, aquí que ha puesto, los paros intensos, aquí los paros nevados, los veganos, más o menos, miráis los paros intensos, los machos, y la hembra aquí, con su distinta alimentación, he utilizado las bizcocheritas estas, ahora mismo ya le pondré el gris, y le pondré las cositas, viven en el fondo, por eso no os veis los bebederos, mirad que, aquí está la, la hembra nevada, aquí tenemos nosotros lo que, los machos, los machos intensos, y seguimos por aquí, aquí tenemos los machos nevados, lo que no valen para concursos, la cosa es un paro muy, muy popular, a ver, y lo veis por aquí, un paro, un rojo, como yo dije, aquí va a ser un paro de, un rojo, 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 que aquí también, mirad, aquí tengo una para, nevada, nevada no, una para intensa, ahí está, roja intensa, a ver si nos sale el primero rojo a la blanca, yo creo que sí, están comiendo, mirad otro nevadito por ahí, un nevado por la cabeza, un pequito, lo que es, lo que estoy yo buscando, más o menos, otro que tenemos por aquí, otro nevadito, está los pájaros cagando medio bien, mirad como se distingue la caga de los machos y de las hembras, lo veo las hembras por ahí cagando blanco, mirad los machos cagando en gris, así encontró, hembras, y mirad los machos, cagan distinto, ya os preguntarán, las hembras ya veremos, y vamos a empezar ya mismo a explicar lo que es la hora de luz, ¿vale? ¿Por qué los pareo ahora con las reillas? porque literalmente no tengo sitios, no tengo sitios, literalmente no tengo sitios, lo que es no tener sitio, ¿vale? ni uno, nada de sitio, mirad, este es un parálogo, pero en plumas, se me lleva, que después aquí, cuando nos vengan las nuevas pareas, algo quitaré seguro, que después me diré, ¿cuál le he dicho una pareja? pareja este de aquí, van a salir, por lo menos, 50 o 60 parejas van a salir, porque tengo que meter todo lo de concurso, es decir, tengo todo esto aquí, tengo todo esto aquí, lo de concurso, todo esto de concurso, y todo esto de concurso, más todo esto de concurso, más todo esto de concurso, y no paramos, pues sí, señores, están pegando la puerta, que vamos a empezar a colertear allí, que ya lo veréis, espero que os guste el vídeo, gracias por estar ahí, hasta otro amigo de los canarios, hasta otro YouTube, un gran saludo, hasta el próximo vídeo, hasta luego,